Estaba yo meditando sobre aquel testimonio de un esclavo color negro que tenía un amo blanco muy rico y este amo blanco tenía una amistad muy íntima con el pastor de su congregación y de continuo se relacionaban unos a otros el pastor frecuentemente visitaba al amo blanco y todo el trayecto de su vida en esta tierra llevaron una camaradería muy especial entre el pastor y el amo blanco un hombre muy rico un terrateniente que tenía muchos esclavos en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica y sucedió lo que va a suceder con todos y cada uno de los que estamos aquí un día tuvo que entregar cuentas y unos momentos antes de que él pudiera pasar a la eternidad para recibir lo que había hecho en el cuerpo sea bueno sea malo dice la escritura comenzó a sudar copiosamente y entre desvaríos llamaba a uno de sus siervos y le decía trae al esclavo trae al necesito ayuda decía necesito ayuda necesito que alguien atienda mi necesidad espiritual el siervo dijo quiere que llame al pastor quiere que llame a su amigo y el amo blanco dijo no no lo llames a él ese es bueno para jugar ese es bueno para comer ese es bueno para pasar un buen rato llama a mi esclavo negro llámalo a él necesito instrucción espiritual estoy a punto de irme a final de cuentas quien vino a ministrarlo fue el esclavo negro aquel que vestía ropas harapientas aquel cuya piel estaba más ennegrecida aún de su color natural por los rayos por las horas que pasaba bajo los rayos incandescentes del sol aquel cuyas espaldas estaban marcadas si por el estigmatismo que había puesto una sociedad sobre su raza y sobre y por el látigo del amo que por mucho tiempo lo había castigado pero cuyo corazón era el de un hombre espiritual no así el del pastor que en aquella piel bien cuidada en aquel cuerpo bien protegido no era otra cosa más que un ser ajeno al conocimiento de dios el apóstol san pablo está queriendo decirnos el espíritu de dios en esta mañana que es importante que todos y cada uno de los que estamos aquí todos y cada uno de los que escuchemos estas palabras busquemos ser cambiados en nuestro hombre interior que no confiemos tanto en lo que hacemos en nuestro hombre exterior la palabra judío es youdaios y prácticamente se le asignaba a una persona nativa de judía esta palabra fue usada para hacer distinción entre el reino del norte y el reino del sur en el norte estaban los israelitas y en el sur estaban los judíos en otro tiempo fue usada después del exilio para distinguir a los gentiles de los judíos ya fueran samaritanos ya fueran prosélitos la palabra judía era usada para distinguir al pueblo de dios en el libro de los hechos y en el libro de san juan se usa este término para representar aquellos que tenían el pensamiento típico de los judíos en contraste al de los creyentes cristianos esa es la palabra judío en varias partes de las escrituras se puede ver una aplicación pero en los términos del espíritu santo de acuerdo a lo que dice el capítulo 2 no lo busques en lo que acabamos de leer 2 de romanos verso 28 y verso 29 se está refiriendo a un hombre espiritual a eso se está refiriendo y el espíritu del señor dice que no es un hombre espiritual el que con sus actos externos manifiesta ser un creyente ese no es un hombre espiritual es importante que entiendas la circuncisión fue un pacto que hizo dios con abraham y este esta señal externa iba sobre la parte viril del de los niños al octavo día eran circuncidados esta palabra es peritone en el original y quiere decir un corte que le hacían a la parte viril del niño obviamente era hecho en el hombre exterior la palabra exterior es exo y es metafóricamente hablando está refiriéndose al cuerpo físico al cuerpo humano a este cajón que ves aquí se hacía una peritone ahí en su parte para que de alguna manera cualquiera que lo viera dijera este es del pueblo de dios este es judío este es un hijo de dios este es un descendiente de abraham este es uno que va al cielo en otras palabras el problema no era tanto la la circuncisión el problema no era tanto que se llamaran judíos eso no era el problema el problema era que eran como el pastor del amo blanco eran gente carnal eran gente terrenal eran gente que no había nacido de nuevo y que no servía para poder guiar las almas en miseria hacia los brazos de cristo decía llamarse judío decía ser pastor pero no era pastor podía alimentar bien su vientre podía pasar un buen tiempo pero no estaba cumpliendo su objetivo y el espíritu dice en esta mañana que es importante que nosotros comprendamos no hay ningún problema en cuestión a la circuncisión no existe ningún problema la circuncisión tuvo un propósito pero es importante que comprendas que comprendas las cosas físicas que dios creó nos sirven para aprender las cosas espirituales amén todo lo físico que nos rodea tiene una interpretación tiene una aplicación al hombre espiritual esta es la ropa del alma si pierdes el tiempo dándole mantenimiento idolátrico idolátrico a la ropa del alma perderás tu alma el hombre interior es el que interesa y Pablo estaba diciendo que la palabra cruptos cruptos es interior interiores en lo secreto interiores escondido interiores en lo interior Pablo estaba diciendo que el hombre interior había sufrido un milagro un cambio aquí aquí en la voluntad aquí en sus sentimientos aquí en sus emociones aquí en donde toma decisiones había sufrido un milagro que dicen no le puedes atribuir la gloria a nadie si no es que a Dios cuantos dan gloria a Dios hermanos es importante que cada uno de los que estamos aquí busque con avidez todos ustedes son bienvenidos en lo personal nos da mucho gusto verlos aquí pero nos da mucha tristeza porque muchos de ustedes pretenden ser judíos caminan como judíos se dicen ser judíos pero su hombre interior no ha sufrido un cambio en su hombre interior se comportan prácticamente como uno que nunca ha visto a Dios y es de suma importancia porque tales personas no tendrán parte en el reino de Dios hermanos yo creo que ninguno de ustedes quiere perderse eternamente ¿no es cierto? todos queremos ir al cielo pero es importante que empieces a ser serio con estas cosas no te estamos invitando para que seas parte de esta agrupación te estamos invitando de parte de Dios para que seas parte de los herederos del rey del cielo eso es lo que estamos haciendo y San Pablo decía mira no es hombre espiritual el que con sus hechos, con sus actos externos manifiesta, canta, dice, aplaude, predica hace muchas cosas ese no es un hombre espiritual y no porque esté mal hacer estas cosas el problema es uno que hace todo eso pero en su hombre interior no ha surgido un cambio no ha surgido un milagro no ha surgido esa regeneración que el Espíritu Santo hace en las personas el nuevo nacimiento el ser cambiados el ser mudados el ser traspuestos de un estado de condenación a un estado de vida eterna acércate a Dios y lo entenderás humillate la Biblia dice que Dios ve al humilde pero al soberbio lo ve de lejos clama a Dios busca al Señor así es que es importante que comprendamos estas cosas el hombre negro el esclavo no tenía una buena ropa no tenía monedas no tenía libertad hablando físicamente en el terreno físico era un esclavo pero en el terreno espiritual era un hijo de Dios que clamaba y Dios lo escuchaba en el terreno espiritual era uno que había sido cambiado era uno cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida y es de suma importancia que comprendamos estas cosas amén las escrituras me dicen que el Señor Jesús vino sobre un grupo de personas y les dio un consejo muy particular capítulo 11 verso 39 de San Lucas me dice una verdad que muchas veces hemos leído y pocas veces hemos entendido mas hoy con la ayuda del Espíritu Santo creo que podremos hacerlo dice en el capítulo 11 de San Lucas verso 39 son palabras del Señor Jesús a una generación de hombres que eran judíos en su carne que estaban circuncidados pero no eran hombres espirituales no había un milagro en su vida dice el verso 39 por favor vamos a darle lectura todos juntos dice pero el Señor les dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad a eso se estaba refiriendo San Pablo Pablo aprendió de Jesús Jesús no vino a hablar sus palabras sino dice el que me envió me dio palabras y dijo ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato en otras palabras por fuera se manifiestan como hombres piadosos por fuera se manifiestan como hombres que tienen gusto por la ciencia de Dios como personas que realmente buscan siguen aman sirven a Dios pero por dentro tienen un problema están llenos de rapacidad y de maldad no ha habido un cambio no ha habido una transformación hermanos esa es la declaración más contundente por si alguien pensaba que el hombre es bueno ahí dice que cuando no ha habido un milagro de parte de Dios que es lo que hay por favor después de la coma dice y del plato dice pero por dentro todos juntos por favor por dentro está llenos de rapacidad y de maldad necesitas nacer de nuevo necesitas la regeneración necesitas un cambio tú no necesitas limpiar el plato y el vaso por fuera tú necesitas que Dios lo limpie por dentro para que tú puedas ser un hombre nuevo en cuanto dan gloria a Dios es de suma importancia que empieces a entender cuando lo de adentro está limpio lo de afuera es limpio también por eso se batalla mucho con las personas diciéndole que pasó con ese comportamiento que pasó porque lo vi con aquellas personas riéndose estaban contando maldades y usted está risa y risa ahí y pretende usted que le creamos que es usted cristiano por eso va a estar frecuentemente te acercas a las hermanas hermana por favor ya le dijimos que no puede usted vestirse así ya se lo dijimos porque no ha habido un cambio dentro del corazón cuando hay un cambio dentro del corazón entonces el plato y el vaso están limpios por dentro que sucede por fuera entonces limpios completamente cuantos dan gloria a Dios es de suma importancia que comprendamos hermanos esta palabra viene de parte de Dios esto es algo que Dios quiere que guarde usted en su corazón miren nada más lo que sucedió en aquellos tiempos en el tiempo de Jesús la educación de las niñas estaba enteramente en manos de sus madres puedes quitar el verso por favor póngame atención pero cada niño varón asistía a la escuela en la sinagoga la sinagoga era la iglesia por así decirlo el lugar la capilla donde llegaban los niños a ser enseñados miren le voy a describir todo lo que hacían los padres judíos con sus hijos judíos dice que llegaban a la escuela de la sinagoga cuando estaban entre los 5 y los 6 años de su vida los alumnos llegaban y se ponían de pie junto al maestro o se sentaban en el piso en un semicírculo quedando frente a su maestro cuando los niños tenían la edad de 10 años les enseñaban la Torah los 5 libros de Moisés eran enseñados ese era su único texto Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio ese era su texto ese era su libro de historia ese era su libro de teología ese era su libro de geografía ese era el libro que ellos necesitaban ve cuánta importancia hay que tus niños sean enseñados en esto ve cuánta importancia hay que tú seas enseñado en esto de 5 y 6 años eran llevados a la sinagoga hay veces los tuyos no los traes hay veces los tuyos los dejas viendo la televisión hay veces los tuyos los dejas con el compañero sabrá Dios donde están a la edad de 10 años dice que ellos tenían que tener conocimiento de los libros de Moisés de los 10 a los 15 años la ley tradicional era la materia más importante cuando el muchacho cumplía los 13 años llegaba su bar mishba quiere decir que pasaba va a ser el hijo de la ley el hijo del juicio y a efectos religiosos era considerado ya un hombre ese niño de esa edad que le hacían su fiesta el bar mishba dice que de alguna manera reunía las condiciones necesarias para ser incluido en el minyahu el minyahu era el requisito que se pedía de 10 varones que hubieran un ejemplo en Chimalhuacán se establece en la colonia de Chimalhuacán si hay 10 judíos entonces se puede levantar una sinagoga si hay 9 no se puede levantar nada entonces el niño a esa edad era adulto y ya lo contaban como una persona que tenía necesidades de su Dios y que contaba como un ser responsable y que entonces contaba su voto para que se pudiera establecer una sinagoga en Chimalhuacán estamos comprendiendo hasta aquí hermanos dice que este niño prácticamente reunía las condiciones necesarias para ser incluido en el minyahu y dice que al siguiente sábado después de haber entrado a la sinagoga el muchacho leía una porción de la ley en hebreo y recibía la bendición del rabino principal su vida estaba sumergida en la teología en el contacto con Dios en lo que tiene que ver con Dios estamos hablando de la educación de los judíos y a los mayores de 15 años de edad les era dado un estudio de teología como se enseñaba en el Talmud el Talmud es el libro que tiene los registros de la tradición oral ahí están todas las indicaciones orales que los ancianos los rabinos apuntaron ahí está el libro y se la pasaban a los niños dice que el estudio de la Torah la Torah es el Pentateuco son los cinco libros de Moisés esta es la tradición escrita ahí estaban escritos los mandamientos comas puntos todo lo que concierne a la ley de Dios estaba en la Torah ahí estaba escrito y dice que a la edad de 15 años prácticamente este niño principiaba este joven en el libro de Levítico y dice que continuaba con otros pasajes de Pentateuco si como el Shema la oración particular de los judíos y dice que seguían con los profetas y finalmente con las demás escrituras escritos teológicos esta era la educación que le daban a un judío preste mucha atención porque depende de esto que nosotros podamos comprender porque Dios estaba reprobando algunos que no habían surgido un milagro en su corazón dice que si ese niño era lo suficientemente inteligente y contaba con los medios necesarios se le enviaba a Jerusalén para que se sentara a los pies de un rabino famoso para poder asimilar su enseñanza vea todo lo que hacían los padres judíos prácticamente la educación había caído en la responsabilidad de los padres la educación no se pensaba que era como lo se piensa ahora que es la educación de los maestros sabe aviéntalo ahí a ver como le van ni siquiera revisas que le dejaron de tarea con quien se junta que ahora sale ni siquiera lo vas a dejar le pides a tu cuñado el drogadicto que vaya a recogerlo tonterías de ese tipo no ahí los padres sabían que era responsabilidad de ellos ellos tenían que enseñarle un oficio al niño pero también tenían la obligación de enseñarle todos los actos religiosos la madre estaba encargada de las niñas no dice que la abuela no dice que la comadre no dice que las amiguitas no dice que facebook dice que la madre estaba encargada de la educación de las niñas cuantos dan gloria a Dios dice también que hablando en el caso particular de San Pablo cuando cumplió sus 13 años fue a Jerusalén para principiar su entrenamiento bajo el la dirección del maestro llamado Gamaliel Pablo se graduó en esa escuela y vino a ser el típico rabí fariseo el entrenamiento de Jesús cuando él era joven había sido bajo una escuela llamada había dos dos alas contrarias si una que era la ala de Gilel Gilel Pablo se educó en Gilel y Jesús se educó en la escuela de Shamaí los de Gilel eran muy dados a poner mucha atención en la tradición oral si en la tradición oral hacían mucho caso a la tradición oral y eran muy enfáticos en la tradición oral la tradición oral no eran más que los comentarios de los rabinos no eran los comentarios de Jesús no eran los comentarios del Señor eran los comentarios rabinos y la otra escuela Shamaí donde se había enseñado Jesús tenía menos conflicto con la tradición y ponía más énfasis no era tan enfática en la tradición sino su énfasis era en la enseñanza espiritual de la ley y los profetas y la práctis ese era su su método de estudio de esta escuela de Shamaí en los días de su conversión prácticamente San Pablo se convierte en un judío fervoroso un judío rabino un judío que había tenido todas estas características de forma de educación que te acabo de describir en la casa de sus padres y por si fuera poco llegaron a un límite entonces lo mandan a Jerusalén para que Gamaliel lo instruya pero déjame decirte una cosa con todo y eso no era hijo de Dios ¿me explico? y tu tío puede ser el sacerdote de la capilla fulana de tal y tu pariente puede ser el prelado y tu abuelo puede ser el pastor pero si tú no has nacido de nuevo tú no verás la sonrisa de Dios tú verás la ira de Dios es de suma importancia que podamos comprender esto Dios nos ha estado visitando y quiere bendecirnos y viene a decir de hoy que tú necesitas ese milagro en tu corazón amén eso es lo que tú necesitas una parte muy importante en la vida de la familia hebrea era que hacían una peregrinación hacia Jerusalén tres veces al año era obligatorio de cada varón que tenía que presentarse delante del templo si delante de su Dios de acuerdo a lo que dice éxodo 34 23 no lo busques la familia entera podía ir pero se requería de que obligatoriamente todo miembro varón fuese a la peregrinación de ahí entendemos porque Jesús cuando fue de alguna manera ya un adolescente te acuerdas que subió a Jerusalén cuando se le perdió a la mamá que iban de alguna manera de camino si te acuerdas ese era el rito el mandamiento obligatorio que ellos tenían que llevar a cabo los niños crecían para ver recitada la plegaria llamada el Shema Shema oye Israel el Señor tu Dios uno es y empieza a describir todo lo que dice Deuteronomio capítulo 6 verso 4 y verso 9 lo que dice Deuteronomio capítulo 11 verso 13 y 21 y parte de lo que dice números capítulo 15 verso 37 y verso 41 quiero volverlo a repetir por si alguien lo está apuntando el Shema la oración judía que todo niño todo adolescente tenía que aprenderse de ley reside en el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 4 al 9 en el capítulo 11 de Deuteronomio en el verso 13 y verso 21 y en el libro de los números capítulo 15 verso 37 y verso 41 todas esas cosas eran lo que tenía que aprender un niño ahora imagínate todo esto en toda esta disciplina teológica eran enseñados los niños pero resulta que algunos de ellos con todo y esto que hacían de toda una vida con todo y esto que hacían ¿sabes qué sucedía? no eran cristianos no eran hombres espirituales la palabra aquí ya te dije aunque tiene aplicación en diferentes partes de la escritura la palabra judío más sin embargo aquí en Romanos 2, 28 y 29 se refiere a hombre espiritual no eran hombres espirituales ellos habían caído en el engaño de que eran hijos de Abraham de que la circuncisión estaba ahí en su carne y de que ellos habían nacido allí en el territorio de los judíos y que por si fuera poco ellos tenían toda esta escuela no es cierto que Pablo dijo soy judío de judíos ¿sí? fariseo dice de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día ¿no es cierto que se gloriaba en todo eso? pero no era un hombre espiritual en otras palabras Señor ábrenos no sé de dónde sois que tremendo hermano Dios te quiere evitar la triste decepción triste y decepcionante época en tu vida en que Dios te vaya a juzgar y que el Señor te diga no te conozco no eres un hombre espiritual no eres una mujer espiritual Él te quiere evitar eso tienes que estar atento en esta mañana ¿amén? es de suma importancia comprender esto que era lo que estos hombres hacían con todo y lo que ellos profesaban en el libro de Mateo vemos al juez en ese tiempo era el abogado pero el gran juez estaba reprendiéndolos y dándoles unas instrucciones capítulo 23 por favor en el verso 13 vamos a darle lectura más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas hasta aquí estos a los cuales les está hablando Jesús tuvieron que tomar toda esa educación espiritual que les acabo de describir pero mira el juez como los tenía en qué concepto los tenía dice allí que les dijo más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas esa palabra es hipócrates hipócrates es uno que se sube al escenario para actuar pero después cuando acaba la actuación se baja y vuelve a ser otra persona diferente a la cual representó en el escenario o sea quiere decir que estos todo lo que les habían enseñado todo lo que les habían instruido no había hecho efecto en su corazón realmente ellos eran otra persona cuántos estamos comprendiendo hermanos alza su mano por favor tenga mucho cuidado en su corazón por favor en el nombre de Jesús oremos padre en el nombre de Jesús te pido por favor que traigas temor a nuestro corazón te ruego por favor que en esta mañana traigas el escutriño espiritual que tu espíritu santo puede hacer en nuestros corazones por favor oh Dios somos obra de tus dedos por favor queremos ser parte de ti haz el milagro haz el cambio haz los las adecuaciones necesarias no importa que nos lastimes no importa que nos mutiles no importa lo que queremos es ser judíos ser hombres espirituales por la gracia de Jesús por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor amén gracias toda esa educación espiritual tenían ellos y me dice ahí que el Señor Jesús ese que está allí es el mismo que se va a sentar en el trono es el mismo que nos va a juzgar a ti a mí y a ellos y mira lo que les dijo con antelación antes de llegar el día del juicio hoy te lo dice igual a ti me lo dice a mí dice hipócritas o sea falsos o sea mentirosos o sea no te ha ayudado para nada todo lo que has escuchado todo lo que has aprendido no ha hecho efecto en ti no ha surgido el milagro dice porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entras ni dejas entrar a los que están entrando en otras palabras cuando la gente ve tu testimonio se desanima cuando la gente oye que tú buscas a Dios dice si ese busca a Dios entonces cómo será el que busque al diablo la gente no está entrando es importante ellos habían recibido toda esta educación y San Pablo dice no es hombre espiritual el que manifiesta con sus actos externos que es hombre espiritual sino aquel que en lo secreto en lo oculto en lo íntimo ha recibido un milagro de Dios y que de alguna manera los hombres cuando lo vean pueden decir Dios hizo esa obra sólo Dios pudo cambiar esta mujer sólo Dios pudo transformar aquel hombre sólo Dios pudo cambiar esa familia esa generación sólo Dios dice ahí dice ahí que estos hombres decían ser pero no eran hombres espirituales en el verso 14 por favor dice así hay de vosotros escribas y faliseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación eran perversos que se dedicaban a vivir de los demás eran seres corruptos cuyo vientre era su Dios y lo único que hacían fíjate nada más que perversos por eso yo les digo a ustedes iglesia cuando su corazón está cerrado a la causa de la viuda cuando su corazón está cerrado a la causa del huérfano sólo podemos ver una generación de hipócritas que están queriendo entrar al cielo pero se han olvidado de lo más importante de la ley porque estos hombres tenían un Dios piadoso no dice la escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos no dice la escritura que Dios es padre de huérfanos no dice que es esposo de viudas y entonces porque no se manifiesta su iglesia protegiendo a los huérfanos cuidando a las viudas sustentando su causa porque solamente la iglesia viene canta danza habla muchas cosas pero se ve poco de esto dice la escritura que les dijo porque devoran la casa de las viudas y como pretexto eran codiciosos eran gente perversa codiciosa hermanos el código de ética de algún doctor cual es Marta cual es el código de ética de una persona que va a trabajar de alguna manera con la salud de los hombres servir desinteresadamente y si no hay dinero ella va a servir cierto o no cual crees que sea el código de ética de un hombre espiritual si hay o no hay hay que servir cuantos dicen amén si me va bien o no me va bien hay que servir si les caigo bien o no les caigo bien hay que servir pero el problema de estos es que no les había afectado se habían olvidado las enseñanzas no habían cumplido su propósito el dedo de Dios no había hecho el milagro hermanos que Dios los bendiga y que pueda ser un milagro en nosotros dice como pretexto hacen largas oraciones oraban mucho pero el de arriba no los conocía cuantos hay de ustedes que oran mucho pero el Señor no los conoce oran mucho pero el Señor ni siquiera los escucha y se jactan y dicen me paro a las 3 de la mañana intercedo largamente yo hago esto yo hago aquello pero tu conducta echa tierra todo lo que dices que oras arrepiéntete de tu maldad dice ahí por esto recibiréis mayor condenación está hablando del juez dice el siguiente verso por favor verso 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros o sea este tipo de gente invitaba personas iba predicaba y esto me suele me suele de alguna manera me suele sonar familiar cuando escuchas personas que dicen estoy plantando iglesias estás plantando iglesias pues lo más seguro es que con tu conducta las estás derribando las plantas y las derribas porque no se trata aquí de plantar iglesias las iglesias las planta Jesús la clave del juego es esta deja que la palabra de Dios obre en ti tómala como de parte de Dios hoy ustedes que están sentados aquí ustedes que me escuchan van a tener dos actitudes va a ver quien va a tomar esta palabra como de parte del predicador pero va a ver quien la va a tomar como de parte de Dios quien la tome como de parte del hombre no le va a surtir ningún efecto quien la tome de parte de Dios su vida va a cambiar gloria a Dios y dice ahí que más le valía ni siquiera haber hablado ni tratado de haber hecho discípulos porque los hacían doblemente hijos del infierno o sea hermanos hijo de tigre pintito para que me entiendas si si ellos eran hijos del diablo dice ahí fíjate lo que hace y una vez hecho prosélito era un discípulo se iban lejos pagaban su pasaje hacían muchas cosas se negaban muchas cosas por ir a hablar la palabra de Dios pero hermanos sin vivir la palabra de Dios no tiene efecto lo que predicas si no vives lo que lo que predicas no tiene caso que de alguna manera lo hables dice allí que tenían un problema cuando hacían su discípulo lo hacían dos veces más hijo del infierno o sea ellos eran hijos de Dios o hijos del infierno hijos del infierno entonces lo que procreaban era doblemente hijo del infierno por eso dice ahí San Pablo no es hombre espiritual el que lo es por fuera sino el que ha tenido un milagro en su corazón para poder dar alabanza al Dios del cielo para que los hombres puedan decir que mujer yo la conocí yo conocí esa mujer como era y ahora la desconozco yo conozco a este joven como era ahora lo desconozco no son ciertos cambiecitos es un cambio es una regeneración me explico dice la escritura en el libro de San Juan capítulo 1 verso 11 por favor San Juan capítulo 11 verso 1 gloria a Dios si no lo encuentran no se preocupe aquí está en la pantalla para que no se pierda la guianza dice capítulo 1 verso 11 dice así a los suyos vino y los suyos no le recibieron quiere decir a los judíos a ellos vino pero ellos no fueron transformados no quisieron ser transformados más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio poder autoridad potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón todos juntos sino de Dios gloria a Dios estos son los judíos estos son los hombres espirituales estas son las mujeres espirituales los que vinieron dicen ni la carne ni la sangre ni la voluntad del hombre los cambió los forzó los metió a la congregación no fue el poder del Espíritu Santo el milagro operado en el corazón hermano quiero decirle una cosa tiene usted testimonio de haber sufrido esta mutación espiritual tiene usted testimonio de ser un hijo de Dios tiene usted las garantías de que el Espíritu Santo vive en usted la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo esos son los hijos de Dios la Biblia dice que los que de alguna manera buscan las cosas de arriba esos son los herederos implícitamente lo dice es usted un hijo de Dios hágame un favor vamos a darle un aplauso al Señor si usted es un hijo de Dios gloria a Dios alabanzas al Cordero alabamos y bendecimos al Mesías por el gran milagro que operó en sus hijos dice la alabanza de Dios voluntad de Dios aquí hay un problema no es que no haya querido cambiar al mundo entero pues ya dio su vida por el mundo el problema es que el mundo no quiso quería ciertas cosas lo que me gusta eso cambio lo que no me gusta eso no eso no lo cambio eso no por favor eso no me lo quiten eso no me pongan a hacerlo no me pidan que haga eso eso no lo quiero hacer solo lo que se me facilita lo que yo considero tal persona va a caer a tierra podrá caminar mucho tiempo y en el libro del peregrino dice que ambos llegaron a las puertas de la ciudad celestial el peregrino llegó tocó salieron a recibirlo donde está tu invitación sacó un pergamino aquí está el acta del nuevo nacimiento pásale bendito de mi padre este lugar está preparado para ti llegó el otro y tocó abridme abridme las puertas dice que le sorprendió que nadie lo salió a recibir al peregrino salieron a recibirlo a él no y abridme por favor abridme he llegado oh rey soy yo un peregrino más de la de la ciudad de la destrucción que he venido para morar en las tiendas de Sion y dice que de alguna manera salieron y vinieron ángeles dice de una manera vertiginosa le amarraron las manos le amarraron los pies dice y me di cuenta que desde la misma puerta del cielo hay una puerta al infierno dice que ahí mismo lo agarraron a la condenación eterna porque nunca había surgido un milagro en su corazón hermano no te de alguna manera no te conformes con solo venir con solo aplaudir con solo leer busca el cambio busca el milagro si no lo tienes acércate pregunta ayuna sufre lucha busca al Señor que Él te dará lo que tu alma necesita no te conformes amén capítulo 23 verso 23 de Mateo dice la escritura hablando el Señor de los ejércitos hablándole a estos hombres que tenían toda una educación toda una educación espiritual en sus vidas pero cuyo pensamiento cuyo corazón no había cambiado dice el verso 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello 23 27 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia el Señor dice que algunos de ustedes están haciendo cosas en oculto y eso obviamente los lleva esta declaración que hizo él es textual eso es lo que ve Jesús con sus ojos en la vida de uno que por fuera se muestra hermoso si pero dice es semejante a un sepulcro todos tenemos la idea clara de lo que es un sepulcro blanqueado por fuera te muestras hermoso pero por dentro estás lleno de huesos de muerto y de toda inmundicia piensas que nadie se da cuenta eso es lo que tú crees ahí dice que él te ha visto y que por dentro tienes huesos podridos e inmundicia y vimos que la inmundicia es uno de los pecados que viene como consecuencia de la idolatría la catarsia suciedad contaminación ellos estaban errando el camino ellos no entendían hermanos el señor ha creado una ley preciosa que tiene toda la intención de podernos bendecir yo quiero que entiendas que cuando él estableció el tabernáculo cuando él estableció al sumo sacerdote cuando estableció a los levitas cuando estableció su vestidura de los sacerdotes y de los levitas de los sacerdotes ordinarios tenían un propósito hermanito un propósito en la sociedad en la sociedad de hoy la gente se viste como quiere la gente de alguna manera tiene una tendencia a inclinarse una inclinación una tendencia a lo que está en boga a lo que está en moda en la biblia no hay eso hermanos en la biblia hay un vestido inmutable no cambia como Jesús es lo mismo de ayer hoy y siempre cuando vemos iglesias que meten cosas nuevas para poder atraer a la gente y tener multitudes y decir que tienen avivamiento son solamente ciegos guías de ciegos que el día que Dios los juzgue les va a pedir cuentas de todas esas almas engañadas la iglesia tiene un vestido muy particular en el libro del Génesis capítulo 3 verso 7 por favor capítulo 3 verso 7 si no lo encuentra aquí en la pantalla aparece por favor para que no nos extraviemos todavía nos falta un poquito dice así entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales verso 10 dice y él respondiendo oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí dice el testimonio en el verso 11 por favor y Dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé no comieses verso 21 dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió amén en el mundo la gente se hace túnicas se hace prendas se hace diseños para cubrirse en la iglesia de Dios y en el caso particular de los sacerdotes las ropas o las prendas de vestir eran para honra y hermosura del sacerdote capítulo 28 verso 2 de Éxodo por favor apunte los textos para irnos un poquito rápido que no se haga esto tedioso y que Dios pueda traer el mensaje a nuestro corazón verso 2 dice así y harás vestiduras vestiduras perdón sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura amén para honra y hermosura verso 40 de ahí del mismo capítulo 28 y para los hijos de Aarón harás túnicas también las harás les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura hermanos habremos que tener cuidado cuando venimos a la presencia de Dios el lino tenía un mensaje las vestiduras de colores tenían un mensaje la túnica el pectoral los calzoncillos tenían un mensaje es de suma importancia que lo comprendas las ropas del sacerdote cuando vas al libro de Efesios 6 te vas a dar cuenta que tiene que ver con ello es lo mismo se acerca un tiempo de tentación tremenda van a empezar a surcar los aires las flechas del demonio dardos ardientes son tentaciones muy difíciles y solamente quienes tomen toda la armadura de Dios podrán estar firmes en el día malo quien no la tome va a caer capítulo 6 verso 14 de Efesios recuerda nuestro énfasis del sermón es no es hombre espiritual el que con sus actos externos manifiesta que es cristiano sino el hombre espiritual es el que en lo secreto en lo interno allí surge un milagro y solamente a Dios se le puede atribuir ese milagro capítulo 6 verso 14 dice así por lo cual perdón dice Efesios 6 verso 14 está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia el blanco tipifica la justicia la verdad pero cuando tú mientes cuando tú haces cosas que no son justas tú no estás vestido de ropas blancas tú no eres un sacerdote que está poniendo a su vestido el color adecuado amén habla de la armadura de Dios esa armadura que incluye el yelmo de salvación la coraza de justicia dice que nuestros lomos deben de ser ceñidos con la verdad la verdad es la realidad de las cosas la mentira es el antónimo es lo opuesto la mentira es falsear el acontecimiento falsear la declaración la verdad es decir las cosas como son aunque eso me perjudique eso es la verdad dice que debe de haber un ceñir nuestros lomos con la verdad y dice que nuestros pies deben de ser calzados con el evangelio de la paz debemos ponernos la espada del espíritu que es la palabra de Dios y el escudo de la fe se nos dijo que oráramos siempre con toda perseverancia perseverancia es fidelidad y yo te pregunto cuánto tiempo tiene que no platicas con Dios como es tu oración enfermiza cierto no mentiras no es cierto que te quedas dormido no es cierto que estás balbuceando algunas palabras alguien te habló vino otro pensamiento regresas a la oración ya no sabes ni que estabas diciendo ahí está el estado espiritual enfermo que no está cumpliendo con lo que el Señor dice no va a poder soportar y si eres tú de los que están saliendo si eres tú de los que están yendo avantes si eres tú de los que le ha dicho al Señor quiero ok que bueno que quieras pero es necesario que tomes cartas en el asunto las armas deben de ser puestas en tu vida personal se nos dijo que oráramos siempre con perseverancia y con súplica para pedir sincera y humildemente con súplica es pedir sinceramente Señor por favor ayuda a las viudas no te puedes negar la coca para poder traer una una despensa tú crees que eso es sinceramente Señor por favor ten misericordia de ese huérfano tú tienes cuatro cuartos en tu casa yo te pregunto porque no es adecuado uno para meterlo al huérfano eres hipócrita y mentiroso tú tienes abundancia en tu casa no es cierto que tiras la comida no es cierto que en tu refrigerador hay veces hay cosas que no te gustan o que sencillamente no te comiste y las tiras yo te pregunto será congruente será correcto lo que oras eso no es congruente eso no es verdad no es cierto que todavía hay planes para ti los de Dios están a tus espaldas como puedes orar con fidelidad no es cierto que las ofrendas de alguna manera ni siquiera te acuerdas cuando sabes que van canalizadas para los pobres es real tú no tienes las vestiduras tú no estás congruente tú no estás entendiendo que es lo que Dios quiere para ti dice el testimonio que había ocho prendas usadas para el sumo sacerdote durante todo el año ocho prendas la única excepción para esto era en el día de la expiación cuando el sumo sacerdote usaba la prenda de lino blanco antes de vestirse con las túnicas reales ocho prendas excepto en un tiempo muy particular las cuatro prendas de vestir blancas eran calzoncillos túnica o camisa manto y turbante esas eran las cuatro prendas había cuatro prendas coloridas que eran la túnica azul el efot con el cinto el pectoral y la mitra de oro con excepción de los calzoncillos todas las demás prendas eran totalmente visibles los calzoncillos no se veían pero todo era visible la vestidura debe de ser visible si se limpia el vaso por dentro debe de ser visible que está limpio si me explico tiene un propósito hermano pero es más importante lo del mundo que lo de Dios pero son más importantes tus intereses que los de Dios pero tienes uno y mil pretextos para venir a adorar a Dios pero para venir y servirte tú tienes muchas justificaciones las prendas del sacerdote ordinario y del sumo sacerdote en la expiación yo te aconsejo que no apuntes que más bien escuches al final los hermanos van a grabar el disco te lo llevas a tu casa y con detenimiento puedes escucharlo ahorita deja que Dios toque tu corazón no quiero decir que no apunte los textos apúntalo rápido me refiero a todo esto que estamos diciendo textos puedes apuntarlos y en tu casa los corroboras juntamente con la predicación los sacerdotes ordinarios usaban cuatro prendas que eran del mismo tipo como las prendas blancas del sumo sacerdote el sumo sacerdote llevaba las prendas blancas santas en expiación ponme por favor Levítico 16 verso 4 si usted lo encuentra en su biblia búsquelo si no ponga atención aquí en la pantalla ahí va a aparecer capítulo 16 verso 4 me dice y se vestirá la túnica santa de lino el material era lino el adjetivo calificativo que se usaba era santo santo es apartado kadosh separado dice ahí y se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua ve nada más todas las características de la ropa de lino de lino de lino de lino debe de haber una característica debe de haber un comportamiento debe de haber una forma de pensar una forma de actuar una forma de proceder de lino fino amén no dice efesios vestidos vuestros lomos ceñidos vuestros lomos con la justicia dice con la verdad con la coraza de justicia no dice eso el lino fino dice el libro de apocalipsis que son las acciones justas de los santos no es cierto como debe de ser tu carácter justo pero cuando tú haces acepción de personas tú no eres justo y yo te digo una cosa tú puedes estar aquí y decir yo soy cristiano yo voy al cielo no es cierto tu manera de andarte de lata haces acepción de personas cuando Dios no hace eso a ti te sirves el plato la pieza de carne más grande y a los demás le das la que no te gusta eso es hacer acepción de personas y la vestidura de un sacerdote debe de ser de lino fino cuando te gastas el dinero de tu familia en cochinadas eso es andar con vestiduras de lino fino vas y le compras los zapatos al este hombre empresario de Marboro le compras a don Pedro Domega a sus hijos le compras los zapatos le compras el vestido pero los tuyos están descalzos que miserable eres tú tu ropa no tiene lino fino porque dice que había que ceñirse los lomos con la coraza de justicia con la verdad dice no es cierto hermanos esas cosas físicas que se podían ver a ojo pelón perdón por la expresión tenían una interpretación tienen una interpretación hermanos estas reuniones serían muy diferentes estamos tan limitados estamos tan tan escasos aquí debería de haber sanidades aquí debería de haber gente levantándose de su enfermedad aquí debería de haber expulsión de demonios aquí debería de haber gente salva comprometida consagrada no al mundo no a los empresarios a Cristo Jesús el problema es que no hay lino fino ese es el problema y como dice la escritura andan algunos pocos dicen el ángel de Dios si Cristo mismo dice que va al ángel y le dice mira quienes algunos pocos que andarán en vestiduras blancas en vestiduras finísimas que andan en vestiduras blancas es de suma importancia que entendamos no es el mucho grito no es la mucha recitación de versículos es el milagro operado en el corazón amén el milagro dice la escritura que de alguna manera estas prendas del sacerdote dice que eran de lino fino eran túnica camisa manto turbante gorra calzoncillos de lino éxodo 28 40 por favor levítico unos libros atrás capítulo 28 verso 40 esta es la palabra de Dios hermanos dice así y para los hijos de Aarón harás túnicas también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura dice la escritura amén es uniforme usado de los ornamentos sagrados usados para los sacerdotes la palabra santo es una palabra que significa separación separación del lino fino separado tú no puedes andar con Dios si no te separas no estamos hablando de la mala interpretación que tuvieron los monjes cuando construyeron por allá un convento un monasterio y se metieron allí no querían tener contacto con el mundo exterior no estamos hablando de eso estamos hablando de uno que se ciñe sus lomos con la verdad con la justicia y sale al mundo anda en el mundo se mueve en el mundo pero no es del mundo es de Dios uno que de alguna manera sabe lo que tiene que hacer que su Dios lo ha llamado a ser santo separación dice la escritura siempre pone lino lino separación así es que claramente el sacerdote era separado y colocado para Dios en un propósito sagrado cada uno de ustedes es llamado para ser separados por Dios para un propósito sagrado en el libro de Levítico capítulo 16 verso 23 por favor vamos a verlo unos libros adelante Éxodo Levítico 16 verso 23 dice después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí para entrar en el santuario necesitamos vestiduras de lino fino el lino de justicia vestiduras que se apartan vestiduras que de alguna manera se colgaban en un lugar aparte y no se ponían en el medio de más ropa con toda la intención de mandar un mensaje el Señor al pueblo Amén lino lino fino la palabra denota fineza blancura peculiar eso quiere decir lino dice la escritura que a José le pusieron vestiduras de lino capítulo 41 de Génesis verso 42 por favor en el primer libro capítulo 41 verso 42 dice ahí entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas todos juntos de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello ve nada más al sacerdote a José como era su comportamiento de José como se comportó cuando la adúltera quería dormir con él apartado cierto o no como se comportó en la cárcel estaba en la cárcel no en el monasterio dos años en la cárcel como se comportó en la cárcel dice la escritura que lo vio el jefe del encargado de la cárcel sabes que hizo ten tú hazte cargo yo veo que Dios está contigo tenía vestiduras de lino fino no andaba ahí cohechando no andaba ahí dando mordidas no andaba haciendo maldades en la cárcel era un hombre que andaba un sacerdote que estaba en justicia hacía lo que es correcto por eso le daban los cargos mejores amén esta podría ser la clave para que ascendamos en el escalafón nos metemos nos van a ascender porque dirán este hombre no va a poner entredicho su palabra este hombre ponlo ahí donde está la caja registradora esta mujer ponla ahí donde están los bienes no tienes ningún problema antes perderá la vida que ofender a su Dios cuando dicen amén porque trae vestiduras de lino fino yo te pregunto varón que mujer no se quedará a casar con un hombre que tiene vestiduras de lino fino tú crees que tendrá de alguna manera zozobra híjole y si se avienta para atrás y si a lo mejor ahorita quiere y mañana no quiere no cuando tiene vestiduras de lino fino la mujer el hombre dice esa es la mujer que Dios me ha dado ese es el hombre que Dios ha escogido para mí cuando dicen amén no tendríamos ningún problema para estar diciendo espérate échale ganas a otro poquito no 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 sencillamente adelante hermanos que impide el matrimonio pero son vestiduras de lino fino de justicia blancas dice el testimonio los sacerdotes fueron usados para las vestiduras para reflejar la luz de Dios la ley del planeta entero cuando los impíos cuando los cananeos cuando los aztecas cuando los chimalhuaquenses cuando los de Texcoco cuando los de Feños vean a los sacerdotes de Dios ellos verán cómo se comportan ellos verán cómo actúan ellos verán cómo hacen sus transacciones ellos verán cómo hacen todo lo que de alguna manera implica andar en el mundo por las vestiduras de lino fino ya no vestimos vestiduras de lino fino físicas pero sí espirituales y de esta manera el diablo jamás podrá venir y decir yo te he visto tú has hecho esto tú has hecho aquello jamás podrá ser como lo hizo con el sacerdote José José perdón no dice que estaba su mano derecha para acusarlo con vestiduras de verdad y de justicia jamás podrá acusarnos es que yo te conozco yo te conocí tú me conociste pero no me conoces ahora ahora traigo vestiduras de fino lino amén así es que hermanos tenemos debe de tener la vestidura una calidad reflexiva blanca pura dice el testimonio que debemos de esforzarnos para ser justos en todo momento el lino blanco blanco perdón es referido en apocalipsis capítulo 19 verso 8 gloria a dios dice así y a ella se le ha concedido hablando de la iglesia hablando de ustedes que se vista del lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino todos juntos es las acciones justas de los santos hermano esta iglesia y toda iglesia debe de ser el hospital de las almas aquí es donde se traman de alguna manera donde se ponen en práctica donde se trazan los planes para salir y hacer incursiones en el mundo y traer a las almas desvalidas a Cristo si me explico es aquí hermanos es aquí donde nos ponemos de acuerdo es aquí donde llegas temprano a orar es aquí donde vienes ayunando es aquí donde te recreas te sientas a los pies de Jesús para alimentarte y salir a hacer de alguna manera fuerza oposición contra el reino de las tinieblas es aquí donde hacemos sociedad donde nos ponemos de acuerdo donde salimos a las misiones donde salimos a predicar a las calles donde salimos a tocar las puertas es aquí porque son acciones justas si una iglesia no hace eso hermanos que triste es pero hay muchas iglesias que no están haciendo eso se recrean en sus pecados en sus maldades y no entienden que fueron llamados para hacer destrucción de las tinieblas en el nombre de Jesús dice el testimonio que de alguna manera los sacerdotes que no usaban sus prendas sacerdotales al ministrar en el templo incurrían en culpabilidad y muerte tenga mucho cuidado cuando toca las cosas de Dios si usted no tiene vestiduras de lino fino ni se meta a servir a Dios dice el libro de Éxodo capítulo 28 verso 35 no es cosa de juego hermanos capítulo 28 verso 35 Dios ha sido muy paciente con nosotros pero yo creo que después de esta reunión no va a ser más paciente sencillamente va a empezar a traer su mano sobre aquellos que traigan las vestiduras manchadas dice así capítulo 28 verso 35 y esto y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga todos juntos para que no muera pues yo he venido así hay veces hasta tomado yo he venido fumando vine a ver el amante y no me ha pasado nada que no te has dado cuenta que tu corazón no se le da a lo de Dios y todavía dices que no te ha pasado nada no te has dado cuenta que no puedes con esa pasión que traes en el alma y dices que no ha pasado nada no te das cuenta que se te da lo malo rápidamente y lo bueno no y dices que no te ha pasado nada no te has dado cuenta que ya en tu casa no te soportan en tu trabajo no te quieren pero no porque de alguna manera la gente tenga algo contra ti sino por tu carácter por tu forma grotesca como te comportas y dices que no te ha pasado nada el primer paso que dio Adán ¿sabes cuál fue? esconderse de Dios la muerte espiritual entró quien está muerto espiritual lo que menos quiere es estar con Dios ¿no te has dado cuenta que por eso no oras? ¿no te has dado cuenta que por eso no entiendes las escrituras? ¿no te has dado cuenta que por eso cualquier sonidito que hace el diablo de dinero enseguida te agita y luego luego te va sobre él? ¿no te has dado cuenta y tú dices que no ha pasado nada? dice ahí y estará sobre Adán cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera Dios mata gente espiritual la muerte espiritual comienza en el alma para terminar con la muerte física en el infierno eterno hermanos miren que tomen de parte de Dios lo que le estamos diciendo en esta mañana mi alma lo ha tomado mi alma está llorando por dentro le decía apenas al Señor Señor que hermoso eres hablas a mi corazón me dejas entender cosas pero a la vez me da miedo porque eres un Dios tan limpio tan limpio y por eso creo que deberíamos de caer postrados porque ha sido muy paciente con todos nosotros muy paciente Dios ha establecido un plan perfecto porque él sabe que no somos perfectos y se proveyó del sacrificio del Mesías para restaurarnos en nuestras vidas un arrepentimiento y una fe un cambio de manera de vivir un cambio de metas un cambio de planes un cambio de objetivos y entonces una confianza plena en Jesús amén a vestir vestiduras blancas no son vestiduras mal lavadas no son vestiduras que se parecían blancas pero eran grises no vestiduras blancas recuerda que el Señor entró a la fiesta de bodas y dice que comenzó a ver a cada uno de los invitados bendito bienvenida las puertas fueron abiertas para ti esto lo he preparado y de repente fijó sus ojos sobre alguien particular y dijo amigo como lo hiciste para entrar aquí sin vestido de bodas que tremendo es algo que me quita el sueño que me diga el Señor no traes vestiduras de bodas sería lo peor que me pudiera pasar amén mira que seas justo como él es justo el libro de San Juan capítulo 14 verso 26 por favor gloria a Dios 14 verso 26 dice así más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho él ha dicho que la promesa es para todos para cuantos el Señor llamare para todos y él ha dicho que el que creyera y fuera bautizado será salvo amén el que creyera y fuera bautizado cuando el hombre peca su responsabilidad es arrepentirse cambiar ha ensuciado sus vestiduras no es un cambiecito bueno es que me dijeron que hice algo mal pero yo creo que no es tan malo bueno eso es lo que usted cree pero cuando se rompe la ley de Dios Dios no lo ve igual su obligación es cambiar su obligación es ser diferente si usted dice ya le pedí perdón pero usted se sigue comportando igual usted no ha perdido perdón nada usted no entiende lo que es pedir perdón y puede ser que usted pidió perdón pero porque no ha surgido el milagro porque no ha surgido el cambio porque usted no es otra persona hermanos como se entiende la palabra nuevo nacimiento a ver Aurelio nació el 7 de mayo de 1969 Aurelio ha vivido 44 años hasta hoy Aurelio conoce a Dios ok Aurelio conoce a Dios yo te pregunto como debe de ser la vida de Aurelio de aquí para adelante igual que los 44 años que ha vivido no debe de ser una vida diferente nuevo nacimiento es eso una persona diferente ves Aurelio vive en el mismo lugar tiene los mismos años pero no es el mismo no es el mismo es otra persona algo sucedió algo pasó en su vida tuvo un nuevo nacimiento pero hermano cuando eres el mismo y en tu corazón piensas que vas al cielo tú estás engañado nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento ¿me explico? eso es un nuevo nacimiento y aunque somos imperfectos más sin embargo él es nuestra justicia y dice la escritura el que me ama mi palabra guarda entonces hay que guardar su palabra hay que vivir en justicia hay seres espirituales que usan vestiduras blancas por favor Apocalipsis 4 4 vamos rápidamente al libro de Apocalipsis apúntelo solamente véalo aquí en la pantalla vámonos un poquito más rápido para que no se alargue esto 4 4 dice y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos todos juntos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas dice la escritura Apocalipsis capítulo 3 verso 4 por favor dice la escritura capítulo 3 verso 4 pero tienes unas pocas personas en Sardis la iglesia que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas blanco es justicia justicia es kadosh kadosh es apartado separado apartado con un propósito cuál era el propósito del sacerdote y sus vestiduras blancas servicio exclusivo para Dios amén entonces tu vida debe de ser en un servicio exclusivo para Dios amén eres carpintero sírvele como un buen carpintero que la gente cuando hagas muebles la gente diga caramba tantos años he trabajado aquí nunca había visto un carpintero como este no hay nada excepcional solo que es muy honesto en lo que hace eres maestro eres diputado eres no sé el comerciante vendes chicles yo no sé que hagas hazlo para Dios que la gente vea que Dios vive en ti dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 verso 11 por favor y se les dieron vestiduras blancas un poco de tiempo perdón y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos Eclesiastes capítulo 9 verso 8 después de Proverbios vaya usted al libro de Salmos enseguida está Proverbios y después Eclesiastes capítulo 9 el rey Salomón habló de esta verdad verso 8 dice dice así en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza cuando vengas a la iglesia que sean blancos tus vestidos dice así cuando el pastor te visite que sean blancos tus vestidos así dice no dice en todo tiempo y blanco significa lino fino y lino fino es pureza y pureza es consagración que te consagres que te dediques que te metas de lleno no tibiando de lleno amén dice la escritura que Dios le dio espíritu de sabiduría a la gente que de alguna manera cosió las vestiduras de los sacerdotes éxodo capítulo 28 verso 3 unos libros atrás por favor dice Génesis éxodo el segundo libro capítulo 28 verso 3 aquí está en la pantalla vamos a darle lectura dice así y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote para consagrarle hermanos Dios está llamando a una consagración la palabra consagrar significa santificar significa preparar significa dedicar significa ser santo ser santificado ser separado eso es consagración amén la palabra katosh es hacer limpio es pronunciar limpio es dedicar es purificar es obligarse a limpiarse es consagrarse a Dios es mostrarse a uno mismo santo katosh es la esfera de lo que considera sagrado que sucedió cuando el nieto de Nabucodonosor tomó los vasos sagrados de la casa de Dios para embriagarse con prostitutas que sucedió vino el juicio y lo mató porque había tomado de lo sagrado hermanos las hijas de los filisteos están viéndolos a ustedes consagrados las hijas de los filisteos están viéndolos a los consagrados hermanas consagradas los impíos están viéndolos a ustedes las ven a ustedes se les son de alguna manera interesantes atractivas el diablo es así va a querer corromper lo sagrado donde crees que están poniendo los ojos los homosexuales querido amigo en tus hijos tus hijos son santos tus niños son limpios son inocentes ellos ven lo inocente para para corromperlo quédate en tu casa mujer y pelea tus niños a como de lugar no te has de morir de hambre Dios te ha de honrar pero si sales en tu codicia a querer ganar dinero lo más seguro es que perdiste desde que el pensamiento vino a tu corazón ya perdiste lo que un día te van a pedir como cuentas la obligación es del marido que él salga y que él pelee que él luche que él trabaje con el sudor de su frente que traiga para comer y tu trabajo es quedarte en tu casa ese es el llamado la consagración estamos viendo acerca de educar a nuestros niños educarlos en casa donde fue a quien le asignaron la educación en el tiempo antiguo la ley la ley mosaica a quien le asignaba la educación a los padres no es cierto es tu obligación padre de familia pero cuando eres una mujer floja que solamente lo agarras y lo abiertas allá con los maestros evadiendo tu responsabilidad he escuchado mujeres decir uy que bueno que hay kindergarten que bueno que hay lugares donde los cuiden si no que haría con estos pequeños demonios dijo una mujer así como me dio tristeza como me dolió el corazón decir pobre mujer jamás en su vida se hubiera casado si no entendía la grande responsabilidad que se ha aventado encima kadosh es consagrarse cinco materiales fueron usados para crear las vestiduras del sumo sacerdote algunas piezas de ropa fueron hechas simplemente de un solo material otras eran una combinación de dos o más materiales los materiales que incluían las ropas del sumo sacerdote eran oro eran lana azul eran lana carmesí o roja eran lana púrpura eran lino torcido las vestiduras sagradas del sacerdote eran para honra y hermosura dice el testimonio honra y hermosura con un propósito veías al sacerdote tenías que entender una cosa ese hombre es hombre santo ese hombre es un hombre de Dios esa mujer es una mujer de Dios explico ese es el mensaje pero el apóstol Pablo vio a su pueblo y dijo no todo el que dice ser judío es judío no todo el que dice ser hombre espiritual y porque trae ciertas características una Biblia trae la falda larga viene se pone velo gloria a Dios que bueno no es malo el problema es uno no ha surgido un cambio en su corazón quien es el hombre espiritual el que tiene la palabra es ruah la palabra es aliento espíritu es aliento la fuerza el aliento de Dios es lo que lo mueve gloria a Dios el aliento hermanas ustedes deberían de ser los pechos grandes que amamanten a los huérfanos pero muchas de ustedes se quejan de los dos tres niños un niño que tienen varones ustedes deberían de ser la gloria de Dios pero ahí estaba San Pablo más bien Saulo de Tarso gloriándose soy judío fariseo de fariseos circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín y sacaba todas sus credencias pero era un hijo del diablo no había consentido en la muerte de Esteban no es cierto que iba respirando amenazas de muerte dice la escritura no es cierto la Biblia dice que los hijos de Dios los que tienen el ruah aquí surgió un milagro y sabes cuál es una de las características de los hijos de Dios aman a sus enemigos gloria a Dios dice el testimonio porque si saludas a los que te saludan que más hacéis que hacéis de más los impíos hacen eso porque si le sonríes en otras palabras a los que te caen bien y a los que te caen mal les da la espalda que haces de más los impíos hacen eso eres un judío nada más que no tiene fuerza espiritual pero los que tienen ruah en su corazón a los que aman son a los que les hacen el mal buscan su bien oran por ellos se dan por ellos cuando los maldicen ellos los bendicen hermanos que miseria te voy a mostrar el ejemplo de una mujer que tenía el ruah en su corazón dice la circuncisión hecha en el corazón aquí en el asiento de las emociones de las decisiones en un espíritu en un aliento el aliento de Dios vive en ellos el libro de Lucas por favor hermano dame por favor el libro de Lucas capítulo perdón Marcos capítulo 12 verso 41 también lo registra Lucas Marcos capítulo 12 verso 41 dice así por favor póngame atención aquí está el frente estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho hasta ahí porque no es judío el que lo es en lo exterior no es piadoso no ha surgido un milagro en el que echa mucho porque dice ahí por favor cámbiale y vino una viuda pobre y echó dos blancas es la moneda más pequeña como quien tiene 10 centavos 20 centavos de esas monedas que ni los niños quieren 5 centavos y dice echo dos blancas o sea un cuadrante por favor entonces llamando a sus discípulos les dijo quieres ver uno que es hombre espiritual porque surgió un milagro en su mente un milagro realizado por Dios dice y les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre él podía haber dicho nada más viuda cierto o no y creo que todos entenderíamos lo que es una viuda pero le puso un adjetivo calificativo como era la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca por favor porque todos han echado hasta ahí sabes que es lo que hace el que es judío en la carne en lo exterior da lo que le sobra ay es que dijo el hermano que hay que hacer una ofrenda pues hay que echar ay dijo el hermano que hay que llevar una despensa compra frijol compra arroz compra échale ahí yo te apuesto lo que quieras que no es lo que comes todos los días pero sabes porque lo haces porque eres uno que no ha tenido un milagro en el corazón das de lo que te sobra tus ofrendas son mezquinas das de lo que te sobra alguien me dijo sobre un proyecto que vamos a hacer y como le vamos a hacer no hay que hacer nada el proyecto es de Dios sencillamente hay que llevarlo a cabo es todo su dinero de él es el mío y el mío es de él se acabó el proyecto es de Dios nuestra vida es de Dios todo es de Dios que es tuyo yo te pregunto que es tuyo que es mío que le puedo alegar con Dios señor mi vida él fácilmente pues en tu vida miserable cual vida cual vida la vida que tienes ya la habías perdido acuérdate bien yo te di vida de entre los muertos te dice ahí porque todos los han echado de lo que les sobra ve las actitudes de alguien que ha tenido un cambio un milagro una regeneración verdadera cuya gloria y alabanza no es de los hombres sino de Dios pero esta dice pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento gloria a Dios que tremendo testimonio que tremendo testimonio echó su sustento era viuda hermano viuda en el tiempo de Jesús era la clase más tremenda la más marginada ella dependía prácticamente si se había muerto su esposo prácticamente quien se enseñoreaba de ella era el cuñado pero si no había cuñado no había de alguna manera ascendencia descendencia no había se había quedado en la miseria y prácticamente el que conoce todos los corazones no es que era la única viuda él conocía todas las viudas porque todo conoce como te conoce a ti y a mí pero quiso tomar ese caso ese ejemplo porque él sabía que era un caso extremo y quería enseñarlos lo que es un verdadero hombre espiritual uno que ha tenido un milagro en su corazón uno que puede decir gloria a Dios por la vida de esa pobre mujer ¿cuál era? dice que estaba dispuesta a quedarse sin nada pero que el nombre de Dios fuera glorificado ¿cuántos dicen amén? y dijo la joven tenía escasos 18 años le pusieron el cargo de enseñar a los niños y les enseñaba cuando la cortina de hierro era la cortina de hierro y dice que llegaron y la observaron que le estaba enseñando en ese país comunista les estaba enseñando la doctrina de Cristo la teología hay un Dios nosotros somos creación Él merece toda la gloria y dice que llegaron y le dieron una advertencia apártate de estar enseñando esa contaminación no vas a sufrir las consecuencias ella tragó saliva pero en su corazón sabía una cosa Él es mi esposo y yo estoy para servirle y dice que lo siguió haciendo la policía secreta la vio dijeron vamos y la aprendemos no déjala porque ellos saben todo ellos conocen todo tú piensas que no saben de ti conocen el día de tu nacimiento conocen cuántas familias tienes dónde trabajas dónde haces conocen todo espérate tantito llegó el tiempo en que se iba a casar la joven y dice que cuando estaba el ministro para de alguna manera unirlos pum rompieron las puertas y entraron y dice que en ese momento la agarraron y ella estaba de alguna manera con las manos extendidas para hacer el voto de compromiso le pusieron unas esposas te lo advertimos dice que hizo esto bendito regalo de bodas de mi esposo se la llevaron la tuvieron meses castigándola en las peores mazmorras tenía 18 años 20 años cuando salió salió como una mujer de 90 años sin dientes canosa delgada encorvada el esposo se quedó llorando y ella regresó alguien le preguntó que si estaba arrepentida de lo que había pasado ella dijo que mejor manera de poder manifestar mi amor al que me amó y me salvó con su sangre preciosa dio todo cuanto tenía creo que el deseo de toda joven es casarse el deseo de toda joven es tener una familia pero ella estaba entre la espada y la pared te casas y te callas la boca o no te casas y agradas a Cristo y ese es el milagro la gente está dispuesta a hacer locuras hablo en los términos teológicos por Cristo está dispuesta a sacrificar todo por causa de Cristo pero solo los que han tenido un milagro solo aquellos en los cuales el aliento de Dios vive aquí influenciándolos constantemente de continuo los está influenciando amén dice el libro de Marcos capítulo 5 verso 18 vamos a ver otro ejemplo estamos a punto de terminar dice así al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él hay muchos de ustedes que llevan tiempo que no asistían a la reunión llevan tiempo sin platicar con Dios llevan tiempo sin nada más darle gracias 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 este rogaba que lo dejaran estar con Jesús gloria a Dios él rogaba a ti se te ruega hermano no has venido hermana que pasó contigo hermano por favor ya no has venido no te hemos visto y no por los diezmos nada que ver con eso tú lo sabes sino porque entendemos que si él hizo ese milagro en nosotros creo que lo justo es que andemos detrás de él amén dice que este rogaba había sido endemoniado un cambio había sucedido ese rúa estaba aquí en su mente antes buscaba los sepulcros es aquí el verdadero testimonio de uno que fue regenerado de un verdadero hombre espiritual había sido un hombre demoniaco ahora era un hombre espiritual dice ahí al entrar Jesús en la barca lo ve que se va como has visto tú que harías tú que hiciste tú cuando eras niño y veías que tu mamá se iba que tu papá se iba no ibas corriendo detrás de ella con lágrimas no me dejes mamá no me dejes no decías eso su padre se iba y él lo vio que subió a la barca por favor no te vayas déjame estar contigo déjame morar contigo por favor no tengo donde ir quiero estar contigo había un cambio no es judío el que habla mucho el que mueve mucho el que recita mucho el que dice que se para a las 3 de la mañana el judío el hombre espiritual es aquel que ha sufrido un cambio su vida ya no es suya ahora es de Cristo ahora manifiesta Cristo ahora anda en vestiduras blancas ahora la gente lo ve y dice eso es un santo de Dios es una santa santa de Dios es un varón de Dios una mujer de Dios que ejemplo que inspiración explico ese es el cambio que esperamos terminamos con este Juan capítulo 6 verso 68 un verdadero hombre espiritual dice en el verso 66 perdón verso 66 Juan capítulo 66 verso 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él hace un pequeño alto ahí Pedro le negó tres veces Pedro estuvo a punto de condenarse por su hipocresía Pedro prácticamente se atemorizó delante de una mujer Pedro la regó muchas veces muchas veces y había muchos discípulos pero Jesús escogió el ejemplo de uno particular fíjate todo lo que hizo Jesús ya le había dicho cualquiera que me negare delante de los hombres yo lo negaré delante de los ángeles que ven el rostro de mi padre Pedro lo negó caminó con él tres años y medio y con todo eso lo negó cuando el Señor fue tomado y lo crucificaron sabes que hizo Pedro a pescar me voy y dice que se quitó la ropa se desnudó y se metió a pescar se jaló a todos los discípulos todos se fueron con él los desvió del objetivo y más adelante Pablo lo tuvo que encarar y decirle siendo judío vives como gentil y lo reprendió por su hipocresía no era perfecto pero era un hombre espiritual donde vemos que era un hombre espiritual por favor dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él porque las palabras de Jesús eran duras el mensaje era la cruz y negarse a sí mismo y seguir así por favor vamos a ver las palabras del hombre espiritual dijo entonces Jesús a los doce quieren acaso irse también vosotros que tremendo o sea que Jesús venga y te diga sabes que largo de aquí vamos fuera mira lo que dijo el hombre espiritual todos juntos le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna no tengo a dónde ir en ningún lugar he sido llenado sino contigo en ningún lugar allí he sentido para vivir sino es contigo tienes toda la razón yo no califico yo no soy nadie yo soy la escoria soy la basura yo soy duro como una roca pero no tengo a nadie más fuera de ti dice la escritura que al final cuando lo iban a clavar a él y a su mujer los agarraron cuando la esposa de Pedro iba rumbo al suplicio la clavaron también en una cruz Pedro le dijo acuérdate del Señor fueron las últimas palabras que le dijo a su esposa acuérdate del Señor la esposa las tomó y fue al sacrificio cuando tomaron a Pedro él dijo no como mi maestro yo no soy digno de cabeza hermanos la muerte fue peor y dice que lo clavaron de cabeza pero una cosa manifestó ¿a dónde iré? si sólo él tiene palabras de vida eterna ahí estaba el cambio sabía que le había regado pero también sabía que era su padre y que lo había escogido y que lo había apartado y que todos esos tres años y medio habían sido un curso intensivo para aprender para mostrarle las ropas del lino fino las vestiduras del sacerdote así 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 y ahí estuvo el Señor sobre Pedro al final lo comprendió una cosa sabía fue él quien me llamó amén hermanos no es judío no es hombre espiritual el que habla mucho el que predica mucho el que dice mucho el hombre espiritual es el que tuvo un cambio en su corazón y su único objetivo es agradar a Dios y si es posible sacrificar su vida la va a sacrificar y si es posible sacrificar sus intereses los va a sacrificar y si es posible sacrificar todo el proyecto que tenía de alguna manera lo va a sacrificar porque él sabe una cosa él me cambió a mí él me buscó a mí yo no lo busqué y ustedes saben que lo mismo hizo Jesús con ustedes amén póngase sobre sus pies capítulo 23 de Romanos verso 26 perdón capítulo 23 de Mateo verso 26 terminamos con esto dice así aquí aparece en la pantalla fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio amén el cambio comienza aquí y la Biblia dice en el libro de Isaías deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y conviértase al Señor venga al Señor son dos cosas hay caminos pero hay pensamientos no puedes vivir de una manera si primero no la fraguas aquí primero tiene que abrazarse aquí el gusto tiene que estar aquí en el corazón y después se lleva a cabo Dios quiere hacer el milagro el día de hoy Dios quiere libertar Dios quiere hacer ese milagro que el hombre la institución la agrupación no puede hacer solo Dios Dios quiere hacer un milagro son dos cosas tú te limpias en otras palabras que tú quieras él te quiere limpiar pero que tú quieras va a ser doloroso sí porque es tu pequeño Isaac es tu único hijo es lo que más quieres y va a sangrar pero vas a ser libre ¿me explico? deje el hombre impío su camino y el hombre inigbo sus pensamientos sus objetivos sus metas sus conceptos déjelos Pablo dijo lo que antes tenía como virtuoso ahora lo tengo por basura porque él decía soy fariseo de fariseos criado a los pies de Gamaliel de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día azotado tantas veces en naufragios papapá y empezó a decir muchas cosas pero dice pero eso no sirve yo soy un pecador que necesita de Dios y llevas mucho tiempo en el evangelio no te sirve tu carácter no habla de que te haya transformado lo que Dios te ha dicho al contrario es peligroso tu religiosidad te ha empañado y sientes que eres más que los demás sientes que sabes más que los demás pero tu carácter no es el de un hombre espiritual el de una mujer espiritual amén ahí en su lugar póngase sobre sus rodillas si usted quiere yo le hablo a los emocionalistas usted no quiere ser cambiado no se ponga sobre sus rodillas usted quiere ser cambiado póngase sobre sus rodillas el mandamiento es limpia primero lo de adentro la parte de adentro se traduce como en lo secreto en el interior allí en lo escondido allí esas cosas que has hecho en lo oculto en lo escondido en lo secreto eso que acaricias mucho eso que de alguna manera te desvives y te desvelas por ello eso que has dicho has soñado has pensado en tu corazón diciendo si tuviera quiero esto lo voy a conseguir a como de lugar eso es lo que ofende al Señor eso ha empañado tu vida espiritual eso ha hecho que de alguna manera se pierda la espiritualidad amado hermano dice limpia lo de adentro del vaso son palabras de Jesucristo eres un vaso entiéndelo ama de casa que estás aquí tú entiendes bien este vocabulario para que usas tu vajilla para que usas tus platos para darle de comer a los perros tú sabes que no los vasos y los platos los usas y los guardas los guardas y los usas para momentos exclusivos para la hora de alimentar a tus seres queridos están apartados no están en los juguetes de los niños no están allá donde está el almacén de todas las cosas viejas están en la vitrina están en la cena están levantados en la repisa son para momentos exclusivos así tiene que ser tu vida un vaso un plato apartado para uso exclusivo de Dios vestiduras blancas vestiduras finas hermano amado la armadura de Dios ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad vestidos de la coraza de justicia calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz vienen tiempos difíciles no podremos prevalecer si no estamos vestidos de lino fino en el nombre de Jesús te pido en el nombre de Jesús renuncia esas cosas ocultas esas cosas que tienes adentro esas cosas que están en lo secreto tú lo sabes renuncia a ellas quítale de alguna manera la existencia a esos sueños pecaminosos a esos objetivos egoístas pueden ser cosas muy lícitas pero muy egoístas a la vez lícitas lícitas en el ámbito de los hombres pero que rayan en una en un matiz de egoísmo hoy el Señor te dice limpia limpia si tú quieres ok córtalo y Él hará la parte que no puedes hacer tú Padre en el nombre de Jesús mira sus corazones dice tu palabra que cuando vino el profeta Samuel y vio a los hijos del Señor amado de Isaí Padre Él dijo en su corazón de seguro que este es el siervo de Dios y tú viniste y le dijiste el hombre ve la apariencia pero Dios ve el corazón Dios ve lo interno Dios ve lo oculto Dios ve lo que está dentro y dice tu palabra que llamaste a David David estaba allá detrás del rebaño estaba consagrado estaba apartado estaba Señor amado preparándose para ti allá detrás del rebaño Señor y dice tu palabra este es el ungido cuando le dijiste Señor que puso el pie en la puerta enseguida vino el Espíritu Santo este es el ungido este es el que tiene vestiduras de fino lino lino fino limpio y resplandeciente iglesia límpiate en el nombre de Jesús límpiate límpiate en el nombre de Jesús oh Señor amado en el nombre de Jesús Espíritu Santo por favor empieza a operar el milagro en la vida de estos hombres mis hermanos mira su corazón Señor mira su vida mira su Padre amado sus prácticas Señor amado ellos Señor hoy han respondido al llamado Padre conforme a su fe y de acuerdo a los planes de acuerdo al llamamiento de acuerdo Señor a tu omnisciencia yo te pido en el nombre de Jesús que traigas liberación que traigas Señor una restauración que traigas esa regeneración ese milagro que los hombres no pueden hacer ese milagro que Señor amado el mismo dolor no puede llevar a cabo el mismo Señor amado sistema religioso no puede Señor ese milagro que tu Espíritu Santo opera en el nombre de Jesús renunciando y creyendo creyendo y renunciando oh Aleluya objetivos claros métete al objetivo de Cristo el objetivo de Cristo es hacerte un digno representante de Él en esta tierra madre de familia que tus hijos vean a Dios en tu vida padre de familia que tus hijos vean al futuro líder que los llevará a la vida espiritual en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo para salvación de sus almas hermanos en Cristo arrepiéntase si su servicio su trabajo al Señor ha sido no de kadosh no de consagración sino de mediocridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Señor te alabamos Padre Santo gloria gloria a tu nombre gloria a tu nombre aleluya aleluya háblale ahí háblale ahí confiésaselo ahí apártate ahí entiéndelo Pedro dijo a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida tú puedes decir lo mismo cuando consideras con seriedad como ha sido paciente contigo como ha sido benigno contigo como ha sido paternal contigo como ha sido un amigo contigo te ha perseguido te ha buscado no te ha tratado conforme a la magnitud de tus maldades de tu ingratitud al contrario ha ordenado tráelo a casa ha ordenado a su siervo el Espíritu Santo ha ordenado prácticamente el Señor al Espíritu ve por él tráelo ve a los caminos ve a las encrucijadas ve ve por ellos ve a los mancos a los tuertos a los cojos fórzalos a entrar oh en el nombre de Jesús gloria a tu nombre Señor amado gloria a tu nombre en objetivos claros dijo San Pablo porque no es hombre espiritual el que de alguna manera en su carne en su comportamiento lo manifiesta hablando sino que el hombre espiritual es el que en lo interno en lo secreto allí surgió un milagro que obviamente va a ser manifestado en su carne y por eso podías ver una viuda pobre no le importaba morirse de hambre con tal de agradar al Señor por eso veías un gadareno no tenía otra cosa en que divertirse no tenía otra cosa en que pensar no tenía otra cosa por la cual suplicar que estar en la presencia de Dios quiero estar contigo no me dejes en la noche en la mañana en la hora de la negrura de la tentación ahí estaba suplicando quiero estar contigo había surgido un milagro la Biblia dice los hombres vieron lo que Jesús hizo con él y que decir del apóstol Pedro si hay algún digno representante de la vida del cristiano es el apóstol Pedro lleno de fallas lleno de debilidad lleno de la naturaleza del hombre caído pero vemos la mano del maestro lleno de ternura dice la escritura que se fue a pescar dijo a pescar voy hermano Jesús fue por él a la playa oh aleluya Jesús fue por Pedro a la playa Pedro se alejó era el mismo que fue por Adán la Biblia dice que vino y le dijo donde estás tú es el mismo que vino por Pedro ya había abandonado su trabajo ya estaba por allá prácticamente regresando a su vida natural pecaminosa y Jesús estaba en la playa llamándole ahí estaba el cordero Pedro me amas casi que le estaba diciendo te he oído varias veces decirme que me amas pero me negaste oh Señor y dijo Simón Señor tú sabes que te amo y le dijo el cordero de Dios apacienta mis corderos Simón hijo de Jonás me amas Señor tú sabes que te amo y ahí estaba con sus ojos tiernos el maestro con gran paciencia trabajando en la vida de su hijo trabajando en la vida de su discípulo pastorea mis rebaños por tercera vez le preguntó Simón hijo de Jonás me amas Pedro no pudo más comenzó a llorar y le dijo Padre mío tú sabes todas las cosas tú sabes tú sabes tú sabes hermano que él te conoce tú lo sabes tú sabes como le has fallado pero también sabes como te he amado también sabes como sus ojos de misericordia no han dejado de verte y ha usado los medios conocidos esas cosas visibles de su creación para manifestarte en una tarde soleada para manifestarte en una tarde lluviosa para manifestarte con la abundancia y la remuneración de un día de trabajo ha venido el dinero a tu bolsillo y ahí te ha dicho me amas me amas me amas hoy Pedro entrégate al Señor sabes que te ha visto sabes que te ha escogido dile tú sabes todas las cosas hoy quita la gran piedra de estorbo tu yo tus objetivos tus metas Abraham lo hizo quitó a Isaac y el Señor dijo ahora conozco que me temes Pedro en el final de su vida dijo no soy digno de morir como mi maestro y le dijo a su esposa acuérdate del maestro en otras palabras le estaba diciendo acuérdate que siempre nos ha amado a pesar de nosotros oh Señor bendito eres bendito eres bendito eres bendito eres gloria a Dios gloria a Dios oremos oremos ahora que has vuelto a los brazos de tu salvador oremos dice la escritura que Pablo al despedirse de la iglesia estaban estaban presentes los de Éfeso ahí en la playa y los hermanos de esa localidad y les dijo ahora los encomiendo al Señor y a su palabra que tiene poder a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificarlos quieres quedarte ahí en el polvo ahí quédate ríndete al Señor adóralo y bendícelo bésale sus pies porque sabes que te ama porque sabes que no está buscando hacer de ti un religioso un fariseo un hombre judío natural circuncidado en lo exterior pero muerto en lo interior él está buscando hacer de ti un hombre espiritual uno que tenga un milagro el milagro de la salvación y la regeneración del Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu amor con que nos has amado delante de ti están mis hermanos estos tus hijos que hoy se han entregado a ti los encomendamos a la superpotencia de tu persona y los encomendamos a la gracia de tu palabra que tiene autoridad tiene poder para sobre edificarnos que tu Espíritu Santo sea con ellos así como guiaste a Pedro guíanos a nosotros por favor te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús gracias Señor ahí en su lugar ahí en su lugar tome un poco de tiempo y dele gracias a Dios dele gracias a Dios levante manos santas y bendígale ahí en su lugar dele gracias está con vida ha entendido verdades espirituales y lo que es más hermoso ha venido a Jesús ha venido a su Padre no estará más solo no estará más deprimido no estará más en incertidumbre ahora es parte de la familia de Dios ahora puede clamar Abba Padre y de aquí en adelante usted no estará en una posición de ira sino en una posición de gracia beba de Cristo coma de su carne tenga vida eterna gracias Señor gracias alabar te bendecimos declaramos que tú eres el todo de nuestra vida declaramos como Pedro no tenemos lugar a donde ir solo en ti hemos encontrado satisfacción plenitud solo en ti Señor gracias en el nombre de Jesús Amén gracias